Este año en MAU buscábamos un repartidor. Alguien que no solo fuera capaz de llevar unas MAU bien frías de un punto A a un punto B. Alguien capaz de echarse a la espalda los encuentros del equipo de todos. Y por eso, le elegimos a él. Pues yo no llevo cambio. A ver qué hacemos. Este mes, los encuentros se van a convertir en historia. Participa en Fútbol MAU y uno de nuestros streamers te llevará tus MAU 5 estrellas. Además, casteará los partidos en directo contigo, tus amigos y sus followers. ¡Vamos, que tienen que llegar fresquitas!